Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis súper bien Y aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez de un juego que se llama Stealing the Diamond De... y supongo que mucha gente conocerá esto de Stigman, sobre todo este Y bueno, vamos a darle al play a ver... Como es la historia Este... Este será el tío de... Del jefe del... O sea, el que... De estar a la mitad se reventa Será el dueño del diamante o algo Vale, me han dicho que este juego es de seleccionar cosas Mira, aquí está A ver, ¿entrar a los bestias o despacito? Yo creo que despacio Mejor Creo Vale, ¿qué usamos? Esto que te convierte en líquido, teletransportador Antigravitación Unos zapatos así que saltan para arriba Una pistola a rayarase o un pico Bueno, primero vamos con un poco de lógica, con el pico Y viene un creeper, ¿en serio? ¿De micro? ¿De micro? Ay, ¿qué pasa? Aquí está la guarda Please shut up La bomba, venga La bomba, venga LOL fail Ja, ja, ja La pegan toda la bomba... Toda la bomba... Toda la bomba... Toda la bomba... Y... y no ha frotado la bomba ni nada Vale, ya lo sé ¿Qué decir? Yo qué sé, el avión o algo Vale Y sale corriendo y se la pega, vale Vete, vete Ahora Corre, corre Uff, casi nube Bien, bien, bien A ver Ahí está el diamante Bien, bien Ah, pero no está mijilando Metroid La crowbar La pokeball Venga Por Mario Tú me has hecho gigante Vamos a reventarlo, policía Los disparos no me hacen nada Un huevo ¿En serio, tío? ¿Un dinosaurio? Usted se ha llevado uno El diamante es mío ¡Dios! Yo se ha caído hasta una columna y digo Madre mía, aquí se ha liado ¿Eh? Con... Un centro como así... Pues sí ¿Estás viendo el museo? Las cámaras o algo Vale Hay que reventarlo entonces Oh, se puede seleccionar Yo quiero la nuclear, tío Si tiene una mala Como en Carlos Dutti Tiene... Tiene... ¡Bum! ¡Lol! ¡Dios! Bien, vale Intentámonos de nuevo A ver, ¿esto qué es? Uy Una calculadora 1... 103... 10... 1... Entre 0... No, tío, no ¿En serio, tío? Madre mía Esto A ver, ¿qué es esto? Una tuberca Para una alarma ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? Un robot raro Tiene motosierra y todo ¡Cuidado! Daste para ahí de fondo Daste del bueno Corre, voy a por el diamante Antes de que te pillen Está huyendo No, no ha podido coger el diamante al final Esto está reventando a todos ¡Madre mía! ¡Corre, Stickman! Que no te vea y te arrepiente ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, por fin! ¡Ha huido! ¡Oh, no me lo creo! En serio, tío ¡Epic! Hasta esto lo dice ¡Madre mía! Bueno, ha estado chula la historia Ha tenido mucha suerte con el diamante, eh La verdad Muy extraño, eh Al final ha sido extraño O sea, extraño pero épico No sé Presented by Stickpage ¡Madre mía, qué epicidad! Bueno, pues Hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Chao! Y nos vemos en la próxima